Vamos, te llevamos, vamos, vamos en dirección al pueblo A, al punto A, ¿se entiende? Vamos al pueblo que estás detrás de la A, pero vamos a ir por todo tu camino, te llevamos, vamos. Se ve que no has dormido y todo eso le decían. Él como siempre respondía a lo mismo. No, hermano, bendición, que la luz esté contigo, ve en paz, que voy yo en paz también. La última carreta, la última carreta, que él encontró más o menos a la hora y media, le dijo, hermano, un empleado mío que viene del oeste, dice que un gran viento trae una gran nube fuerte con agua y con rayos y viene en dirección, más o menos calculando, triangulando, en una media hora te vas a encontrar con esa fuerte tempestad. Mi carreta es rápida, mi carreta, mi carroza es rápida. Subíos, que en ese punto estaremos en unos 15 minutos. La cosa es que antes de que llegue esa tempestad, esa parte del camino, ya habríamos pasado por ahí. Este niño, como estaba acostumbrado, este joven ya era, este joven como ya estaba acostumbrado a toda su vida, andar en todo tipo de caminos, en barros, en barros, en todo tipo de caminos, piedras, o sea, si comprende, pasando ríos, todo eso. A él no le importó más nada, él siguió cantando, bendijo al que le dijo y se fue. La costumbre, la costumbre lo hizo olvidarse a él, la costumbre lo hizo olvidarse a él, la que la diligencia que tenía no podía tomar riesgos. La costumbre lo hizo olvidarse a él, la costumbre lo hizo olvidarse a él, en cierta parte, que era algo de vida o muerte. Le hizo olvidar de cierta parte, en cierta parte, que no podía demorarse mucho, porque la demora iba a significar muerte. Este niño llegó, y cuando llegó, la tempestad se había adelantado a él, el viento se había adelantado a él. Y este viento, había, este viento, esta tempestad, toda esa energía, móvil, cambiante, había, había, digamos, hecho un deslave, como de 7 kilómetros de distancia. Había hecho un deslave como de 7 kilómetros de distancia. Estaba tan, perdida la, la huella y el rastro del camino. Cuando él comenzaba a caminar, era barro muy, era barro muy, muy, muy blando, así. Cuando él hundía el pie, le llegaba, hasta la pelvis, le llegaba, digamos, este, se le hundía todo, muslo entero, todo, todo, hasta el muslo. Hasta la totalidad del muslo le llegaba. Le llegaba, se enterraba a él. Él no le prestó mayor atención, él no le prestó mayor atención, porque cuando antes de comenzar a caminar, él había caminado miles de veces así, enterrándose, enterrándose hasta el cuello. Había caminado en caminos así, solo por conocer. Hasta el cuello se había enterrado, no le importaba. No le importaba. No le importaba. Entonces, esta experiencia